Muy bien amigos, estamos desde la Expo Dental Amix con el Dr. Francisco Cabrera. Vamos a ver una demostración de inyección con parcial tesis. Así es amigos, como siempre estamos aquí en este magno evento. Nos está completamente lleno. Gracias que están aquí siguiéndome. A todos los que me siguen a través del Facebook, Francisco.Cabrera.71619. Los saludos desde esta Expo Dental Amix. Aquí con estas visitas tan honorables. Vamos a hacer una inyección, una inyección muy sencilla. En donde ya tenemos preparada una mufla, la cual tiene una chimenea. Ahora vamos a ir haciendo un paneo en donde podamos ver de este lado, Ignacio. Porque aquí la gente va a poder ver a través de aquí. Entonces mira, uno de los secretos que tiene Parcial Flex es que puedes hacer inyecciones. Yo ya hice una inyección anterior. Entonces solamente corto el excedente. Tengo mucho tiempo, lo que no puedes hacer con otras máquinas. Y mira, que sencillo. Coloco esto. Siempre debe estar a 90 grados. Y de manera muy sencilla voy inyectando. Tú vas a darte cuenta que ya terminaste de inyectar. Porque aquí en la chimenea va a empezar a fluir el material. Fíjate, eh. Fíjate que sencillo lo estoy haciendo. Ve la chimenea como está. Ahora que salga de ahí. Ve como ya salió. Y mira, salió el material. Ahí te das cuenta entonces que ya terminamos de inyectar. Cuando tú terminas de inyectar entonces vas a abrir tu máquina. Que no sucede con otro tipo de máquinas de aire. Porque ya el cartucho que usaste ya lo terminaste de usar. Y mira, retiras esto y tomas el retira cartucho. Vamos a colocar aquí esta partecita. Y vamos a retirar el cartucho. De manera muy sencilla. Mira, muy fácil. Realmente es muy fácil. Ya una vez que realizamos esto. Revisas y mira. Eso es lo que tú acabas de inyectar. Para inyectar el siguiente cartucho lo único que requieres es limpiar tu cilindro portacartucho. Lo lubricas. Y mira, lo metes aquí. ¿Qué obtuvimos de inyección lo que acabamos de inyectar? Pues es esto, mira. Esto es lo que acabamos de inyectar. Como puedes ver es sumamente fácil. ¿Sí? Voy a retirar aquí esto. Ya había hecho una inyección. Vamos así. Esta es la primera que había hecho. Esta es la segunda. La voy a ir trayendo. Voy a recortar de aquí porque... Para que la puedas ver. Déjame sacarla. Mira. Voy a tener que quitarla. Tenemos por ahí un router que nos puedan prestar. Pero mira, esta fue la inyección que hicimos. Esta es la chimenea. Está aquí conectada. Ahorita voy a retirar aquí para que pueda... Para que pueda yo saltarla. Mira. Vamos a ver. Ahí está. Gracias. Y ahora sí, mira. Ahora sí ya salió. Entonces, lo que tú inyectaste, por aquí te avisa cuando terminamos de inyectar. Queridos amigos, los esperamos aquí en la expo dental AMIC, donde ustedes van a encontrar tecnología de muchos países, gente que producimos a nivel nacional. Este es tu stand, te espera. Aquí estamos en el stand de Parcial Flex y de Litium YZR. No te pierdas la oportunidad de conocer nuevos equipos, de conocer nuevas técnicas. Claro, tu amigo el doctor Francisco Cabrera, a través de este gran espacio en el internet, te da la más cordal bienvenida. Gracias y nos vemos en la siguiente. Seguimos en la próxima transmisión desde Zona Dental TV.